Jesús Seade, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y jefe negociador del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, desde luego con México también. Muchas gracias por aceptar la llamada. Muy buenas noches. Felicidades. Muchas gracias, Pepe. Un gran gusto estar contigo. Bueno, pues supongo que sobra decir. Está satisfecho con el resultado. Luego de largos, muy largos meses de negociación, estábamos sacando la cuenta. Fueron dos años y cinco meses. La parte que le correspondió ya al gobierno de la Cuarta Transformación, bueno, en el periodo de transición donde te encargaron a ti, Jesús. Sí, claro. Pues fueron, ¿cuántos meses? Fueron quince meses. Bueno, desde el primero de julio del dieciocho hasta, tú decías, ¿hasta dónde le contamos? Por lo menos hasta diciembre del diecinueve. Entonces, es año y medio. ¿Año y medio? Sí. ¿Fue pan comido? Es que tú dijiste, esto va a ser ya pan comido, ¿verdad? Que no fue pan comido. Bueno, fue mucho trabajo, pero al final yo me refería a que nadie a la menor duda de que iba a salir en el Senado. A eso me refería. Lo mismo que es seguro que va a salir en Canadá, por ejemplo. Los tiempos no estábamos tan claros, ¿no? Que saliera hoy, ¿cómo salió? Que se regresara. Cuando lo dije que fue hace una semana, yo dije, creo que va a salir esta semana. ¿Cómo salió? Ahora, tú dijiste, tú dijiste sin lugar a duda desde hace varios días que sería hoy la ratificación. Luego empezamos a dudar porque con el asunto del juicio de impeachment contra el presidente de Estados Unidos, algunos pensábamos que podría ser incluso la semana que entra, pero no, sí se cumplió tu pronóstico. Así es, así es. Ahora, cuando gustes nos asociamos para apuestas. Sí, caray, porque tienes una visión de largo plazo y sabes leer, por supuesto, con bola mágica. Este acuerdo comercial abre un nuevo capítulo en la relación entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero antes de que me hables de los aspectos positivos, ¿cuál es el protocolo que sigue ahora para entender qué está pasando a partir de este momento que Estados Unidos ya firmó? Bueno, digamos que hay que hablar de tres cosas. En primer lugar, Canadá tiene que ratificar. Ya lo hicieron México, Estados Unidos. Canadá tiene que ratificar. El Parlamento está en receso, regresa el 27 de enero. Y en principio, aunque podrían reducirlo, en principio deben pasar 21 días de lectura en el Parlamento antes de que se vote. Y 21 días quiere decir que nos lleva hasta fines de marzo o incluso principios de abril. ¿Fines de marzo o principios de abril por la parte del Parlamento canadiense? Exacto. ¿Cumplidas ya las tres firmas, la de México, por la ratificación por parte del Senado, hoy por el Senado estadounidense y la parte del Parlamento canadiense quizá para principios de abril, tendrá que transcurrir 90 días para que entre en vigor? Exacto. Quiere decir que vamos a tener tratado nuevo entre principios de junio y fines de julio. O sea, medio verano. Junio, julio. ¿Qué le va a traer a México este nuevo acuerdo comercial después de los 25 años de TLC que, por supuesto, dejaron huella no tan profunda como quisiera Estados Unidos? Porque Estados Unidos se quejó desde que llegó Donald Trump. Bueno, mira, el TLCAN nos ayudó mucho a industrializarnos y a diversificarnos en cuanto a productos. Nosotros éramos un monocultivo, exportábamos petróleo y ahora somos el mayor exportador de América Latina y un exportador muy diversificado en productos industriales. Sin embargo, en general, en la mayoría de nuestra producción industrial, tenemos no insuficiente valor agregado. Nos quedamos muy cerca de lo que es maquilla, ensamblado. Hay sectores en los que hay más valor agregado, en autopartes, hacemos cosas muy buenas, en otros sectores también, ciertos productos aceleros. Pero en general, yo creo que la prioridad tiene que ser dos cosas para México. La diversificación geográfica, no podemos quedarnos poniendo todos los huevos en la misma canasta. Acuérdate cómo nos hemos puesto nerviosos cuando Trump nos amenazó al principio con salirse al tratado o cuando amenazó con la avancía del 5%. Necesitamos diversificarnos. Y segundo, otro imperativo total es que necesitamos elevar el valor agregado en los superditos. Eso quiere decir buena política industrial para encontrar la forma de incentivar a nuestros productores a que produzcan más valor agregado aquí, que guarden más una mayor fracción de la cadena productiva vertical en México. Investigación, productos más tecnificados. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué tuvimos que conceder los mexicanos para que finalmente en Estados Unidos consideraran que tienen un buen socio en México? Me refiero, el tema que provocó que tú un día salieras hecho la mocha a Estados Unidos para ver el tema de los inspectores laborales, por ejemplo, ¿te acuerdas? Inspectores, a ver, explícame eso porque según yo no hay. Inspectores laborales no hay, ¿eh? Bueno, asesores o consultores laborales. Agregados en la embajada, como hay agregados culturales, pero no se meten a los inspeccionar que hacen. Uno de los agregados laborales viene en parte por petición de la Secretaría del Trabajo a colaborar con nosotros, a apoyar a la recencia técnica por una parte. Voy a tratar que vamos a tener una relación muy estructurada en materia laboral, con todo un tratado de por medio. Entonces es natural que Estados Unidos vean más de cerca de qué está pasando y si todo va bien o si hay problemas. Pero a nivel de agregado laboral, macro, embajada trabajando con el gobierno. No los inspectores que van a una planta a ver qué está pasando. Eso no lo hay y no lo va a haber. Y nunca pensamos que lo habría. O sea, en el tratado quedó completamente afuera. De pronto ya, pasado el tratado y la firma, Estados Unidos manda al Congreso su legislación interna para implementar el tratado. Legislación que trae todo tipo de cosas que en México no lo hacemos. En esa misma legislación del tratado meten, por ejemplo, el presupuesto para lo que necesita dinero para hacer el tratado. Entonces el presupuesto se manejó por fuera. Meten el presupuesto, meten creación de instituciones. Metieron arreglados para decir las cosas que necesitan hacer en México. Nosotros dijimos, necesitamos precisar que no son inspectores. Porque había gente que tenía inspectores antes de eso. Entonces, esa exploración, creo yo que la podríamos haber hecho bajita la mano, ir a Washington y exigir una carta oficial dando interpretación legal que no se trata de inspectores. Esa carta la obtuvimos, pero todos lo hicimos sobre la mesa, con una carta que hicimos pública, mandamos al Senado, y esto fue mal interpretado. Sí, porque dijeron que no habías leído la letra chiquita, que no sé qué. No, la letra chiquita. No es parte del tratado. No es letra chiquita, ni chiquita, ni más chiquita que eso. No es parte del tratado. Es algo interno, unilateral, que ellos hacen. Igual que ellos deciden si meten un dólar más o menos, o cómo manejan sus instituciones. Todo eso es la parte interna. Igual que nosotros manejamos en nuestra parte interna. La parte interna. ¿Qué fue, Jesús Seade, qué fue lo más complicado en estos largos meses de negociación? Que se hicieron de veras largos como una misa de tres padres. Bueno, todo el tema laboral, ellos querían básicamente el tema de los inspectores, precisamente. Ellos exigían tener inspectores para ver si había problemas, si había denuncias laborales en México. Querían, también querían reparar un defecto gigantesco que tenía el telecán desde su creación. Y no fue por accidente, fue algo en lo que estaba muy consciente de los negociadores. Entonces, los Estados Unidos los bloqueó, no aceptó dejar las cosas bien planchadas. Es que no existe seguridad de que si tienes un conflicto puedas crear un panel para resolverlo. Un panel es como un jurado. No existe seguridad de que vaya en tu jurado. Lo puede bloquear la otra parte. Y en la práctica, en 26 años de tratado, desde el Ecampus, hemos tenido tres paneles, o sea, tres temas. Tres disputas se resolvieron sobre la base de derecho. Todas ellas alrededor del año 2000, que había una persona a cargo en Washington, más internacionalista, vamos a decir. Fuera de eso, no ha habido paneles. Entonces, ¿qué decir que cuando has tenido conflictos en azúcar, en uva, en aguacate, en tomate, o también en acero? ¿Qué es lo que haces para resolver el conflicto? O sea, ahí va el ministro mexicano, o ahí van los empresarios, a pedir audiencia con el ministro allá, con la autoridad. A decir, oye, eso me causa un gran problema, no es de mal derecho. O sea, básicamente, a pedir un sabor. Y el favor te lo hacen, pues, a sus términos. Ahora, vienen retos, por ejemplo... Es una relación de poder, ¿perdón? Sí, no, no, es una relación de poder, decías. Pero vienen retos muy fuertes, por ejemplo, en el sector automotriz, ¿no? Claro, claro. Pero si estoy diciendo, el reto más grande que se dio es reparar esto, que no había quedado enmendado en 2018, no lo aceptaron. Ahora los sindicalistas lo exigían para los temas laborales. Y fue una brega, una lucha enorme, que lo aceptaran para todos los temas. Lo que México quiere hace 26 años, y quedó para todos los temas. Entonces, ¿sabes del sector automotriz? Podrías hablar del sector textil. Para todos los sectores, tenemos ahora un sistema de solución de diferencias en el que somos iguales. Que va a resolver un jurado, como en México, como en el interior. Ahora va a ser en el exterior. Es muy, muy, muy importante. Otra área muy importante, por supuesto, es el sector automotriz, las reglas de origen. Yo creo que son reglas de origen que nos dan todo para ganar, pero tenemos que tener una buena política industrial, trabajar de cerca con los inversionistas, e inversionistas potenciales, antes de abrir varios chinos dispuestos a venir a hacer coches en México. Tenemos que trabajar con ellos para que, en efecto, México se convierta en una gran potencia, más de lo que ha sido, en el sector automotriz. Incluyendo que le demos el contenido de valor agregado. Porque el sector automotriz ha sido un poco maquila, un poco ensamblado. Y queremos que vaya más allá, que haya parte de la investigación, de acá, de desarrollo de componentes más avanzados. Eso ya sucede mucho en el sector autopartes. Queremos que suceda más. Pues, y viene todo lo del comercio digital, ¿no?, que podrá ser regional entre otros países, ¿o no? Por supuesto, sí, claro. Es que el tratado es muy favorable, que hay muchos incentivos a la inversión en la región, más que el comercio, a la inversión en la región, al comercio dentro de la región, y a la integración de las cadenas de valor dentro de la región. O sea, es un tratado que, al elevar un poco las barreras para el resto del mundo, invita al resto del mundo a invertir más acá adentro, e invita a nuestros tres países a integrar más las cadenas de valor. Yo creo que es algo bueno, pero de nuevo hay que saber trabajar. Jesús Seade, pues te agradezco mucho el haber tomado la llamada telefónica en este día, en que, supongo, así lo hemos interpretado. Hay júbilo entre las autoridades del gobierno mexicano, comenzando por el presidente de la República, quien dirigió a través de las redes un mensaje de satisfacción, por lo que se logró con este asunto de la firma del T-MEC. Sí, claro, el presidente está muy satisfecho, muy contento y me da gusto, pero está haciendo una lectura muy exacta, muy correcta. De hecho, es algo que es bueno para México. Tú puedes decir con orgullo... Para que haya estabilidad, sí. ¿Puedes decir con orgullo y satisfacción a tu jefe? Misión cumplida. Ahora, ¿qué sigue? Porque estaban presionándote, ¿no? Diciendo que, no, pues como Seade ya acabó con este asunto del T-MEC, pues ahora ya se va a ir a China, lo van a quitar de la Secretaría de Relaciones. Mira, yo siempre he dicho que en un momento me puede interesar ir a China, porque mi familia está por allá. O sea, yo soy el que ha generado ese tipo de rumor. Pero estoy muy contento con el trabajo, he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con todos mis colegas, con el canciller, por supuesto, con otros ministerios, con la Secretaría de Trabajo, y con el presidente, que es encantado, me parece un líder absolutamente honesto, que te motiva. Estoy muy contento. Entonces, yo no estoy yendo. Por lo menos, de momento y por el medio plazo, hay mucho que hacer en mi puesto actual. Hay mucho que hacer para aprovechar el T-MEC. Hay mucho que hacer también para aplicar los mecanismos de defensa del T-MEC en defensa de los derechos laborales de los mexicanos y en el país en el mundo. Es el otro aspecto que no se han fijado mucho en la prensa, pero es muy importante. Todo eso lo voy a manejar con nuestro ejército maravilloso que tenemos, del cual estoy profundamente orgulloso, que son nuestros 55 consulados y dos embajadas en México y Estados Unidos, que vamos a utilizar, ya hemos hecho mucho trabajo con ellos, para aplicar el T-MEC en defensa de nuestros paisanos por allá. Hay mucho por hacer y a eso me estoy dedicando ya. Pues te agradezco, te agradezco muchísimo, Jesús, el haber podido tener esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula, a ti como estrella, como cabeza, como, en fin, la figura más importante del equipo negociador mexicano en el tema del Tratado Comercial México-Estados Unidos, que hoy firmó el Senado estadounidense. Así es, Pepe, es un gran gusto hablar contigo y espero que se repita, con mucho placer. Esperemos que se repita y que estemos en comunicación aquí en México y no nos hagas llamarte hasta Beijing. Claro que no. Un abrazo muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!